¡Gol de Olimpia! ¡Juan Manuel Salgueiro! Trabajó bien Olimpia por izquierda, el centro atrás y la aparición de Salgueiro para sacar el remate bajo, potente, preciso, imposible para Cardoso el gran remate de Salgueiro y Olimpia empata el partido y lo hace rápido, es decir que no pasó mucho tiempo como para que empiecen a aparecer los nervios dentro de la estructura del equipo franqueado a 22 minutos ya llega la igualdad, una gran jugada por el costado izquierdo entre Richard Ortiz y Ariosa que hace el centro que lo toma Salgueiro prácticamente sacándolo del camino